Bienvenidos a mi canal, me llamo Cody. Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. A ver, por aquí. Ok, ya nos hemos cargado. Ah, no. Habíamos cargado uno para el otro, no. Ah, no. A ver, ¿qué tenemos aquí? Venga, me lo llevo. Y por aquí ya no hay nada. Bueno, vamos a entrar en el ascensor, ¿no? Bueno, en el ascensor, un momento. Primero quiero ver a ver lo que hay por aquí. Ah, por aquí hay una entrada, pero es que aquí había un ascensor, ¿no? ¿Y esto dónde me lleva? Vale. A ver. ¿Qué te pasó? Los saqueadores. Eso es lo que ha pasado. Esos cabrones tienen a mi familia. Tienes, tienes que ayudarme, por favor. Yo te ayudo, no te preocupes. ¿Estás bien? Joder. He visto tiempos mejores. Pero es mi familia la que me preocupa de verdad. Cuando esos saqueadores vean que me he escapado, no quiero ni pensar en lo que les harán. Tienes que ayudarme. Dime qué ha pasado. Nos han engañado. De verdad. Mi familia y yo nos topamos hace tiempo con unos comerciantes. Nos dijeron que conocían un asentamiento seguro. En Nuka World. Pero cuando llegamos allí, descubrimos que en realidad eran saqueadores. Que nos habían manipulado. Me las arreglé para escapar. Un segundito, ahora mismo vuelvo. Segunda. Quería conseguir ayuda y regresar a por ellos. Pero no contaba con que me dispararan. Venga, di algo. De todo lo que llegamos aquí a nosotros наших superchers. imagination para verse «Fuantiforme», ¡Vamos a� . Otra vez. Basta que nos hierdan las tipos de escargada. Coer-1. Nueva-1. ¿Sigue funcionando? Me acuerdo de ese sitio Yo no diría que sigue funcionando El sitio está hecho una pena Pero esos saqueadores se lo han montado bien Suministros, agua limpia Y armas de sobra Oh Dios, nunca debí haberme marchado Deja que te ayude primero Tengo un estimulante No, no, estaré bien Guárdalo para mi mujer y mi chaval Para Lisa y Cody No, de veras, tengo suficientes Tómalo Joder, se les acaba el tiempo Por favor, ve Si no lo haces por ellos, hazlo por las chapas Puedo pagarte Está bien, te ayudaré Gracias a Dios Ven, toma esto Es la contraseña del terminal de control del monorail La forma más rápida de llegar a Nuka World Es tomar el Nuka Express Pero lo desactivé para que esos cabrones no pudieran seguirme Encuentra el terminal de control en la oficina para volver a activarlo Y date prisa Solo Dios sabe cuánto tiempo les queda Si, a él no le ayudo, ¿no? La primera tacita de Nuka World Bien Sí, sí A ver Caja de arquilla Vale Alessis, bienvenido Bomba atómica Nuka World Se complace en anunciar que una pequeña parte de vuestra entrada Se donará para ayudar a nuestros combatientes en el extranjero Vale Puerta abierta Vale Puerta Y despidos de empleados Nuka World Se enorgullece de anunciar la gran reapertura de nuestra atracción Mundo Refrescante Que ahora incluye la deliciosa Nuka Cola Quantum Estimados visitantes Si os falta alguna cosa Apenas empecé a jugarlo Yo acabo de empezarlo ahora mismo Hola Y de parte de Nuka Cola Corporation Queremos dar la bienvenida a todos y cada uno de vosotros A bordo del monorail Nuka Express Por vuestra propia seguridad Permaneced sentados O utilizad las baratillas a vuestra disposición Mientras el tren esté en movimiento Si dirigís la atención al lado derecho del monorail Podéis observar el famoso monte Fistock de Nuka World Con una altitud de más de 100 metros El monte Fistock Es la estructura más grande construida por el hombre En Nuka World Y alberga el Fistock Grill de 5 estrellas Bueno, no tendrá 5 estrellas, ¿no? A continuación Tenéis el corazón de Nuka World Nunca Así que Harvey está engañando a idiotas para que ayuden a su familia No puedo creer que ese truco siga funcionando Solo dispongo de un minuto Bueno, yo creo que no es tan difícil Yo estoy en nivel... No sé A ver ¿En qué nivel estábamos nosotros? No, en el 59 No es tan difícil de subir Y la verdad es que te han engañado No hay ninguna misión de rescate Lo que hay que hacer es misiones Si haces misiones subes de nivel Construir te da experiencia Cultivar te da experiencia Es que te da un montón de cosas de experiencia Bueno, vamos a salir Déjame... Atención, mis indeseables favoritos de ahí fuera Por si no lo habéis notado Parece que hemos conseguido algo de carne fresca Para poner en marcha la garra ¿En serio? ¿Lo decís en serio que venís a por mí? Más te vale que no A ver... Yo estaba jugando en Fallout 76 Y alguien me lanzó una bomba nuclear en mi campamento Pero donde tienes el campamento Es que hay zonas Vale, donde no es conveniente hacer los campamentos Porque es donde se suelen tirar casi siempre las bombas nucleares Normalmente Y entonces hay mucha gente que no lo sabe Y se hace ahí la... La base y al final... Pero como me están dando aquí... Vale, por estar mirando el chat Yo estaba jugando al Fallout... Ah, sí Me lanzó una bomba nuclear Lo que te he dicho Es... Es simplemente eso Atención a mis indeseables favoritos de ahí fuera Por si no lo habéis notado Parece que hemos conseguido algo de carne fresca Para poner en marcha la garra A ver... Había algo en este terminal O... Hora de morir Eso me pasó a mí hace tiempo también Vale, pero... Pero hay a veces que viene bien A ver si nuestra nueva presa extrae un poco de inspiración De aquellos que fracasaron antes Hay una ahí abajo Pero creo que ya están, ¿no? Pero es que había aquí... Aquí en el... En el suelo, ¿no? En la lavadora la habían puesto No, pues... A mí me va a saber... Ir muy despacito Muy tranquilamente Mirando las cosas O sea... No voy a ir corriendo a por ti Ya iré a por ti Tú tranquilo A ver... Aquí tenemos calibre 50 Aquí tenemos... Aquí tenemos algo más Vale Ya me he dado cuenta Me acabo de comer una bomba entera Bueno, aquí hay una puerta Vamos a desbloquearla Vamos Vamos Venga, hombre Venga, hombre Ni mucho ni tan calvo, ¿no? A ver... Ahí es demasiado Ahí Uy, qué... Bueno, me dejas pasar, Ada, por favor Y disfrutar de su victoria mucho tiempo Ada, quítate de en medio, por favor Que no veo A ver... A ver... Bueno, ahora hay por ahí Vale, hay algo más A ver... A ver... Un corto Una semejanza Una sola Un... Un... una r esta guard guard a ver si le doy a one pero semejanza o sea que entonces es una o motos 1 también puede ser flu no si las activo la cago vale vale pero me deja pasar hombre pues claro que la odio y sobre todo si me va a costar la vida buenas avaricia vamos a quitar todo lo que hay por aquí bueno nada no me molestes tanto por favor bueno bueno eso ya lo veremos esto está llenito de trampas o sea que voy a ir despacito que ya me he comido unas cuentas y las que quedan seguramente vale vamos a guardar por aquí porque no me fío de este tío mira aquí había a ver que no sabía que era eso por aquí es que no las veo ahí he visto una trampa pero esta no la había visto molotov molotov multifruta que más nada más si esta víctima tarda más nos moriremos de aburriendo pues aburrete que yo me como unas cuantas pero no me voy a comer todas no 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 le den carna de radioactiva y ya está con una pistolita vale por aquí nada vale pues tendremos que subir mira a ver si hay trampas sí y y ah ah pues dile eso a ellos que no me entretengan y ya está es que pero porque no puedo pasar por aquí tío cuando me pasa eso de quedar atrapada es que me resulta útil en ser un arma cuerpo a cuerpo y dar golpes a lo loco mientras me trato de mover pero lo mejor es como guardar un poquito y porque hay a veces que sales del sitio y otra vez no te deja pero por qué venga hombre pero por qué o sea desde aquí hay un cristal hay un cristal no vale vale un espectáculo en el que voy a decorar las paredes con tu bonito cerebro gracias a este traje soy el único que ganará esta pelea punto si crees que ese servo armadura te va a ayudar te equivocas vale gage déjalo pasar algo me dice que voy a disfrutar con esto bueno creo que yo creo que también voy a disfrutar con esto creo vamos a ver porque te tienes que romper ya está de acuerdo escúchame si quieres salir de esta comida solo tengo un minuto bueno encuentro al interpono de la pared me daré prisa bueno está aquí vamos a hacerlo o no quién eres soy el que te va a sacar de esta comida así que escucha qué coño es este sitio si sales con vida de esto te lo explicaré todo dime ¿quieres que escuche? dime créeme ninguno de los dos vamos a sacar nada de esto si no me escuchas mira has llegado hasta aquí está claro que vales para esto pero la siguiente pelea está amañada ¿lo pillas? el gran líder Colter su servo armadura está configurada para chupar energía de la red eléctrica de la arena ese jodido trasto es invencible han intentado de todo lo que se te ocurra ametralladoras, granadas, ni un rasguño no pillo ¿y cómo lo derrotó? ¿quieres ganar? he escondido un arma en las taquillas vea por ella en las taquillas aquí hay taquillas espérate ¿puedo cerrar? ¿su puerta? aquí llave fija no será el cuchillo no será esta vamos allá ah, es una pistola de agua no me joró, es que voy a pegarme con una pistola de agua, ¿en serio? sale ahí el intercomunicador, ahora hablo con él vale, vamos a hablar con él espérame ¿esto es una pistola de agua? sí, sí, ya sé lo que parece vas a tener que confiar en mí ¿es una broma? ¿de verdad? ¿es una especie de broma? no, es el arma perfecta bueno, la verdad es que tiene sentido la servoarmadura alimentada con electricidad de Colter se producirá un cortocircuito acabará con sus defensas pero no tendrás mucho tiempo para dañarlo antes de que se recarguen si lo eliminas te prometo que merecerá la pena cada minuto empleado en la garra da lo por hecho eso es lo que me gusta oír vale, es la hora abriré la puerta y nos veremos al otro lado vale, pero antes vamos a a ponernos en mataset este vale, yo supongo que le tendré que disparar con la pistolita y luego en ese breve momento, pero puedo esto esto era lo que quería y ya hoy con peso una de las piernas la tengo medio rota déjame esto esto si te lo llevas la automática la de Franco vale y la pistola no me la habré quitado a ver la energía de la arena ha caído un 30% ¿es cosa tuya? si no está mal estáis listos para que corra la sangre y la manada ¿estáis listos para que las cosas se salgan de madre? la arena ¿sí? si ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido más listo que él? Ya lo has visto, como todos, Golter ha muerto. Tenemos un cambio de gran líder. ¿Este tío? ¿Estás seguro, Gage? Será mejor que sepas qué coño estás haciendo. Eh, yo lo hemos hablado. Sobrevivió a la garra. Fue lo suficientemente listo como para seguir mis consejos y lo bastante fuerte como para matar a Golter. Es lo que necesitamos. Así que qué tal si mostramos un poco de respeto a quien se lo ha ganado, ¿eh? Lo respetaremos cuando se lo gane. Amén. Venga, saludad. Vale, vale. Ahora largo de aquí. Me toca dar un cursillo explicativo. A ver. A ver. A ver qué incluso esto. ¿Qué te dije? Funcionó de vicio. ¿Así que de verdad querías que muriera el gran líder? Muerto. Fuera de juego. ¿Qué más da? Una cosa u otra me vale. El plan ha sido un éxito. Gracias a ti. Era un buen plan. ¿Quién lo iba a imaginar? Ha funcionado. Escucha, entiendo que no tienes ni idea de lo que está pasando y todo te viene muy rápido. Pero tienes que escuchar. Eliminar a Golter no fue una decisión de última hora. Era algo en lo que unos cuantos llevábamos trabajando un tiempo. Ahora que ya no existe, tenemos una vacante en el departamento de grandes líderes. Y a que no sabes qué, has conseguido el trabajo. Solo quiero que confíes en mí y que le des una oportunidad a esto. Te juro que merecerá la pena. ¿Estoy al mando? Primero me engañas para traerme hasta aquí. ¿Y ahora quieres que dirija este sitio? Algo así. Pero deja que te lo explique. Hay tres bandas de saqueadores que dirigen el cotarro en Nuka World. Los discípulos, los operadores y la manada. Y por si los nombres no lo dejan claro, no se trata de los típicos saqueadores. Estos idiotas, no es que se lleven muy bien entre ellos. Gracias a Golter, este sitio es un barril de pólvora esperando a volar por los aires. Un movimiento en falso. Y vamos a tener un baño de sangre entre manos. Creo que tienes lo necesario para dar la vuelta a la situación e impedir que estas bandas se destrocen mutuamente. Parece divertido. Cuenta conmigo. Así se hace. Bueno, seguro que tienes un montón de preguntas, pero este no es el lugar. Ah, no? Y cuál es el? Conmigo en tu nuevo alojamiento. El restaurante en la cima del viejo monte Pisto. Allí podremos hablar. Déjame abrirte la puerta. Sí, sí. Ábrela. Y ya va siendo hora de que me abras algo. No lo interpretéis mal, eh? Y espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo directo o lo que sea. Bye bye. The Institute finds you. Let's go, boy.